Buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil Vamos a continuar con donde lo dejé Editando me di cuenta que me falta una pieza de la ajedrea Así que voy a ir a buscarla, está en la parte del trébol La puerta con el ciencito del trébol, así que voy a ir hasta ahí Y continuar con los puzzles y con todo lo que me queda por hacer Voy a sacar un par de cosas encima porque estoy llenísimo No estaré de acuerdo porque... Voy a ir eso después Listo, y cobré una sola bala Y cobré una llave del trébol Me voy hasta la... Tengo que volver Bastante Tengo que volver por la parte de las arañas Por el estado de la armería Más o menos, por ahí de esa zona O sea, Fade acá, hija de puta Era por allá No, ¿y dónde salió ese? Otro más ¿Dónde salieron dos? ¿Dónde salieron dos? A la mierda, se me tocado ¿Dónde salieron dos stickers? Bien, hay cuatro fiambres acá Includo mucho que estén todos muertos de verdad Bien, hay cuatro fiambres acá Bien, hay cuatro fiambres acá Aerialismo Hay hijo de puta Hay hijo de puta Un hecho es la tarjeta que hiciste ayer Uy, tengo el cuello re fuerte Zafá de acá, hijo de puta No me baje, no me mates ahora porque Uy, tengo el auriculero espontado Tengo que esquivar los rikers ahora a la concha Tengo que esquivar los rikers No me va a pasar, hijo de puta No No Otra vez acá en la parte del rikers voy a hacer lo siguiente Voy a esquivar este No, lo puedo meter ahí Me confundí Me esquivo este Y me meto acá Tiene que haber bala en algún lado No pienso que esté en pelotas Ahí se remisieron el rikers No pegué, sí No pegué, sí No ¿Qué piensas? No Listo 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 No sé lo que tenía. Los siempre no tendrán balas, ¿no? ¡Qué bien que lo esquive! Voy a esquivar acá. Me meto otra vez acá. Me curo porque me van a hacer cagar. No me curo nada, te digo. Uh, casi la quedo ahí nomás. Ahí, me meto, me meto, me metí. ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Acá tiene que haber balas, a ver. ¿Bala escopeta? Obviamente quiero bala escopeta. Oh, sí, me siento bien ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué me agarro? ¿La Majin Goon? ¿O el Cid Pack? Sí, después le hace para escopeta. Ah, la Majin Goon. ¿Vale a comer otro? ¿Vale a comer otro? Eh, no entiendo qué me dio. No entiendo, no entiendo qué me hagan otro. Lo sé. Ese es cien por cien. Bien, entonces tengo las A ver si cambió algo Bueno, agarré las dos cosas Pensé que debía que elegí, pero Me vale A ver Ahí tengo dos puertas más para que ir a revisar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ya revisó esas puertas A lo mejor tenía dos puertas más para revisar Y después vuelvo Ah, claro, porque tengo que encontrar el otro piso del ajedrez Ah, son lentos Son lentos Ah, mirá, iba también con la llave No salía ¿Dónde estoy? Sí ¡Esto es! Unöp 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 Caet de imagen mental las conchas madre Qué mal a llevar XL mami El diario de Watchmen Bueno, obviamente esto lo voy a substituir Como substituir el pasado Así que, tranquilo Creo que podés pasar despacito Deben ser cosas demasiado interesantes que no estoy leyendo Por Dios, así que interesante Ahí dice que es el 9 de septiembre Septiembre 2 Uy, esto va a ser largo Ah, no, ya terminó Ah, yo sé por ahí Ese le voy a dejar para después Bueno, ya terminó le hablé esta parte porque quiero regresar acá que ya había estado pendiente ya está moviendo por nada Ah, sí, yo creo que era Ah, ya sé que es esto ¿Dónde va mejor dicho? ¿No hay más nada? ¿Era eso nomás? Ya me quedé sin vara otra vez, soy una mierda jugando Al de acá ya lo maté, así que me voy a ir acá Que había que arreglar el rosito Sí, acá era ¿Qué es eso? ¿Es un brazo con un ojo? ¿Qué es eso? ¿Es un brazo con un ojo? Bueno, estoy todo moribundo, así que veo que voy a estar un rato en llegar, así que voy a hacer un corte acá y cuando llego allá... Vuelvo Si es que no muero tengo que hacer todo nuevo Bueno, acá llegué a la puerta esta... Vale, el clásico de lo que son los cuatro Tengo mi arma así por si se pudre todo Hay un rollo más ahí Tengo la sospecha que me voy a cagar todas las patas ¿Qué dice? Me voy con un carruaje Y una rueda de metal Creo que tengo que hacer algo por acá Estoy cagado de las patas en esta parte Oh, sí, me voy a curar, me voy a curar, ¿por qué no? Oh, sí, si no lo voy a quedar ahí nomás No sé qué voy a hacer acá Esa pieza la necesito para después Para hacer el puzzle que está en el reloj, en la torre del reloj Así que me parece que me voy a pegar la vuelta A revelar el rollo B que tengo acá Y a seguir investigando Porque me falta una pieza de ajedrez Y la quiero ir a colocar Para ver qué pasa Y si no la encuentro, mejor hasta que la encuentre ¿Cómo es que no la puedo hacer? A ver Ahora Ah, está mal posicionado ese Sí Está hecho mierda ese chaval Ah Ah ¡Gracias! ¡Gracias! Acabo de grabar el partido solamente porque si llego a morir no quiero renegar y hacer todo de nuevo y perder mucho tiempo Así que voy a investigar luego la sala esa de conferencia que estaba recién Me olvidé las piezas de ajedrez para ver si va ahí algo Voy a revisar esa habitación de conferencia a ver si hay un puzzle ahí que no estoy viendo Para poder continuar porque me estoy trabando y no me está gustando trabarme Acá tiene que haber un puzzle no puede ser que esté así porque si no haya nada Al menos necesito una pieza más de ajedrez A lo mejor acá hay algo que no estoy viendo A lo mejor acá hay algo que no estoy viendo Doce Trece Ajá Tiene una vez que abriendo fuego acá ¿Qué pasa? Tiene una vez que abriendo fuego acá ¿Qué pasa? A ver No lo voy a probar No voy a probar No voy a probar No voy a probar No voy a probar Es un puzzle con el fuego Tienes que tener un orden Y prenden las 3 juntas ¿Ve cómo es? ¡Ahí está! Bien, y eso va en la parte de arriba En donde está el reloj Sí, el reloj Así que Así que voy hasta arriba A buscar el reloj Y eso me tendría que dar Más pistas Más puzzles Más algo Y eso me demás ¡Suscribete! ¡Uy, la bl persecution y su madre! Creo que no es tiempo De ponerme a lidiar con zombies La puta madre del guerrero de la calera Encima de uno de los lugares donde tengo que ir tengo que pasar sí o sí porque me lleva a la parte del estacionamiento ¿Y ahora? Ponemos esta ruidita acá Toma un botoncito que gira todo Vamos a ver, vamos a ver esos secretos Ahí está Ahí está ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ese es el ojo que yo vi Es una mala idea pero voy a ir a revisar No estoy muy convencido de lo que estoy haciendo No estoy muy convencido de quedarme acá No estoy muy convencido de la periódica El director de policía Co-conspirador Esa es lo que le dije en el capítulo pasado Es lo que le tenía que contar Hable Si Hable Estar ahí ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué fue eso? No tengo idea de qué fue eso Bueno, esto es lo que... Lo que tengo que traducir Se cago muriendo bien, boludo O sea, ¿vos sabés lo que es? El único chabón en toda la sociedad que tenía información y se cagan muriendo En la diora Ah, el chabón tiene información de todo ¿Dónde vas, Ada? ¿Dónde vas, Ada? A la planta de química. Tengo una sensación que es donde encuentro John Ada, espera... ¡Hey! ¿Dónde vas, Clare? ¿Dónde vas, Clare? ¿Dónde vas, Clare? We now have access to the back of the parking lot Got it I'm getting out of here and heading to the sewer Can you meet me there? I'm on my way I'm getting out of here Pero chabón No te podemos ir así, boludo ¿En qué estaba? Bueno... Después de otro decir todo lo que dijo Se llevó en toda esa charla Más o menos ahora la cacé Pero espere de escuchar bien Para sacarme todas las dudas de lo que dijo Y... ¿Qué más era? Con todo el cagazo del mundo ¿Por qué es así? Tengo todo el cagazo del mundo Me equivoqué de camino Creo que tengo que pelear contra ese tipo de ojo Del brazo con ojo O el ojo con brazo No sé qué mierda, eh Volví a guardar la partida Por si llego a morir Voy a equipar la escopeta Y voy a completar eso Y... No sé qué va a pasar En el caso de que fallezca ¡Arre que no morís! ¡Vamos! ¿Qué mierda es eso? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¿Qué carajo es eso? hay que copiar el bichito me tiro el bichito en la cara uy me tomo de la piña escopeta 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 ah te moriste ah ese bichito del orto me cagué todo del pedido estoy largando el bichito eso me cagué todo del pedido estoy largando el bichito eso me mató esa mierda me mató esa mierda esto no se da cara si ahí esta ahora sí ahora sí que hacer esta de acá? ah voy a hacer la troca de acá bueno lo voy a dejar hasta acá ya maté ese bicho ya me cagué todo ya me trombé dejá de romper la bola vos con Ada no te da bola lo que era todo eso lo que era caminando así fue desgraciado y estúpido esos zombeos están todos lados no mencionar esa cosa que se fue a Ben estaba allí Leon lo sé si mira Ada como un oficina es mi trabajo mirar por ti pero no vamos a pasar esto vivo si no trabajamos juntos ok? bien vamos a hacer esto tuya ahora la máquina de filtrado voy a buscar el lugar para grabarlo por acá y ya está dejo ahí ahí está bien serio el agua está a la rodilla de las alcantarillas de la ciudad hay que pronto me pase algo plantas azules plantas azules y pero Bala, bueno, sirve, todo sirve Una nota O sea, es que la comisaría se conecta con el filtrado de agua de la ciudad O yo entendí mal Pero yo estaba en la comisaría, después de la comisaría me metí en el desagüe Creo que el desagüe de la ciudad está, el filtrado de agua de la ciudad está al lado de la comisaría Que raro Bueno, ahora sí, lo voy a dejar hasta acá Y será hasta la semana que viene Ah, sí Ah, no me acuerdo qué era Bueno, hasta acá llegó todo Lo espero la semana que viene con otro capítulo más de Resident Evil Ya tengo balas, tengo armas, tengo todo Voy a guardar todo esto solamente por el hecho de que le voy a gastar el pedo Y ya está Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!